Siphon, this is hard Mamete MC Rosa blanca, suena Niña, eres pura como la prisa del mar De alguna manera, ah, te quiero atrapar Sueño despierto contigo Cada mañana en mi mesa Dios le pido que tu día sea bendecido Y no te lo Para eso me esfuerzo en los temas Que tu vida sea llena De amor tu vida sea plena Ah, como la rosa blanca Que no da esperanza Que no alegra el alma Como mi Dios Que él siempre está para ti Si te sientes triste A él puedes acudir No te vas a fallar Dios te ama Dios te ama Dios te ama Mi amada Sabe que es así Sabe que es así Sabe que es así Mi Daniela Sabe que es así Sabe que es así Sabe que es así No te puedo mentir ¡Sabe que es así! No te veo que es así Amade